Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Murió el reconocido actor Fábio Camero, pionero de la radionovela En el País. El artista que contaba con 84 años de edad se retiró de la actuación en 2017. La Radio Nacional de Colombia dio a conocer este miércoles el fallecimiento del reconocido actor Fabio Camero a sus 84 años de edad. El artista, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado fin de semana por una infección pulmonar, es considerado como uno de los padres fundadores del género de la radionovela En el País por su más de 200 dramatizaciones y 50 novelas. También ha sido ampliamente reconocido por su participación en importantes producciones de telenovelas, además de su labor como guionista y gestor de círculo colombiano de artistas. El actor nació en Bogotá el 2 de marzo de 1935 y cursó su bachillerato en el Colegio de San Bartolomé Nacional. Entró a ser parte del grupo de actores de la Radiodifusora Nacional de Colombia, bajo la batuta de Bernardo Romero Lozano, según la reseña de Radio Nacional de Colombia. A través de Twitter, la Asociación Colombiana de Actores lamentó el fallecimiento del actor. Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Fabio Camelo. Gracias por ver el video.